Hola a todos chicos, estamos en otro gameplayeo, pero esta vez vamos con otro juego que destacó bastante, que es Shantae and the Palette Scores Este juego me lo he jugado en 3DS, pero en PC pinta mejor porque tiene mejor calidad No por otra cosa, en 3DS la ventaja que tiene es que tiene la segunda pantalla y lo puedes jugar de manera portátil, pero PC goza de más calidad entonces no sabría cuál escoger porque lo he jugado bastante bien en 3DS Vamos a jugar aquí en modo normal Este juego, para quien no lo sepa, va de una medio genio que en todos los juegos tiene que combatir a la fuerza del mal Normalmente siempre su enemigo ha sido Risky Boots, una pirata que en este juego va a ser nuestra aliada porque hay una amenaza mayor y esa amenaza le ha quitado las armas que hacían que fuera especial De hecho aquí en el argumento Bay sale que hubo un Pirate Master que está a punto de volver a resurgir, que se unieron todos los genios de Second Land que es la región del juego, junto a Risky que es la mala del otro juego que traicionó a su maestro porque ya se estaba pasando la raya y era demasiado poderoso Dios te bendiga chiquito, Dios te bendiga Y aquí vamos a la protagonista que es Shantae, recién levantada Cabe decir que los bocetos de este juego en cuanto a calidad y en cuanto a diseño de personajes los prefiero, están más sexy y las caras son más tipo anime Pero en los otros juegos son más caricatura, de hecho en el siguiente a este que ha salido hace poco que es el Half Janey Hero, tiene la cara más hecha caricatura Entonces yo prefiero sinceramente este diseño, además este está más sexy Además es cierto al 100%, las chicas cuando se van a andar por la mañana a estar así despeinadas Puedo corroborarlo Y aquí vemos ya a Shantae que vamos a empezar en nuestro primer nivel que es el de introducción Para que se sepa más o menos la jugabilidad Bien, aquí está uno de los personajes chicas, también muy sexy ¿Veis? Bastante sexy, aunque no me gusta tanto como las otras Pero bueno, es bastante sexy, pero de cara y de pelo tampoco me gusta mucho No es mi tipo Y aquí pues volo con ese hombro súper dislocado Que es otro de los que lucha Bueno, supuestamente la ciudad la está atacando Ammo Baron Que es uno de los malos que hay Entonces lo que tenemos que hacer es ir a por él Estos son los soldados de Ammo Baron He de reconocer que en la 3DS no hay tantas vibraciones de pantalla Supongo que las quitaría Vamos a continuar Este es el alcalde más tonto que vais a ver en toda vuestra puñetera vida Tonto tirando a normal Diciendo que la ciudad se la ha vendido a Ammo Baron por comida La madre que te parió al calducho a los cojones Y que ahora Ammo Baron está liando en el pueblo porque como es suyo Porque el alcalde toca cojones este, la ha vendido Pues hay ganas de cargárselo ¿Qué decir tiene? Que este juego lo estoy jugando a original de Steam Que tengo la key Original No como muchos youtubers que lo juegan pirata PSTG en Spanish La red de la que me salí Daras Review Como por ejemplo con CapHut Que tiene un montón de vídeos Ha ganado un montón de dinero con el CapHut Y lo tiene pirata Porque de hecho En Superfit Steam no le aparece ni siquiera el juego Ni la hora jugada Para que veáis lo que es la hipocresía muchachos Para que lo veáis Muchachos y señoritas Voy por aquí abajo Que hay una masija oculta Vala Adiós Luego tendré habilidades para hacer más daño con el pelo Y para pegar más rápido Cabe decir que para ser un nivel introductorio es un poco difícil Adams Y para Bhag Las l though Dime La liamos Hay que esperar a que se rompa este suelo Loeador es que te puede pegar Él te va abajo con la espada ¡Ah, por culo! ¡Ah! ¡Me la ha clavado! ¡Ay! ¡Ah, por culo! Te ganaba bien tres ¡Ah, me viento! ¡Joder! Ahora tenemos cuatro ¡Eh, je! Mira, ahí toda la pila de gente Ya me ha llegado el jefe Bueno, aquí está el jefe Ahora, este jefe es bastante sencillo Pero bueno, es que el primer jefe es normal ¡Ah! Ah, que este tiene dos toques No me acordaba A ver si me sueltan dinero Las gemas que estoy cogiendo es dinero, ¿eh? Para comprar cosas Y aquí vamos a llegar Este es el viejal Que sale en todos los juegos Para que guardes partidas Lo que pasa es que en el siguiente juego Que luego sí puedo jugar, ¿eh? Tiene cara de pervertido en plan ¡Ay, niña! ¡Ay, qué buena que está! Aquí está Mo' Baron Es un cíclope Por cierto, mirad qué cuadrado que está ¡Qué cuadrado! En el siguiente juego también vuelve a salir a Mo' Baron Lo que pasa es que no es el primer jefe No sé si es el tercero o el cuarto, no me acuerdo Y aunque sigue estando petar el diseño en la cara ¿Qué me gustan más aquí los diseños? Están mejor hechos los dibujos Madre mía la huevada que tiene Y por cierto, también Shandai está muy sexy Aunque no tiene tanto pecho como las otras chicas Pero vamos, es que es una genio Tiene que estar sexy De hecho, el baile del vientre es lo que tiene en el anterior juego Que es lo que se transforma Aquí no lo tiene porque en este juego No tiene la magia Porque se la quitó la... La Risky Boots Que es la pirata mala Se la quitó en el anterior juego Entonces ahora mismo aquí Es un humano simple No tiene magia Ojo las canciones Me encantan las canciones del jefe A ver, venga acá A ver, no me acordaba ya A tu, sepa a ti Y ahora, espérate que te... A ti Ven aquí, ven aquí Chicos Vamos, vamos Dispara, dispara, dispara Ala, toma pa ti Rica Estaba rica la bola, eh Toma pa ti la bolaca Vamos Polaca pa ti Ala, se acabó Es un jefe introductorio, ¿vale? Es más sencillo de la cuenta Llora Llora como cuando Sauron perdió la lentilla La cara que tiene Que me carga el tasque Jota y baila Lo que pasa Que aunque le he atacado A un siendo el pueblo suyo Viene la guardia real Y me dice que he cometido un delito Porque he atacado al dueño De Seguinland Bueno, de Scattletown Más bien, perdón Scattletown es el pueblo De Seguinland en la región ¿Ves? Aquí ya me dice que la sultana De Seguinland Pues ha dicho Che Que la has cagado Y etcétera Es que no pasa porque sé que a la gente No le gusta leer Normalmente los subtítulos Aquí tengo la situación Tengo que ir Madre mía Como es pizza Ojo como suena la armadura Suena como Suena como Los tejados de la De Uralita De las naves industriales No me metré en el lío Y unos huevos Si me estoy metiendo en el lío Todos los huevos Por cierto Ese es su tío En este caso Shantae es huérfana Huérfana entre comillas Supuestamente la madre está viva Pero la madre no se la ha visto todavía El padre sí está muerto El padre era humano Por eso ella es medio Medio humano Medio genio Y ya está Shantae Que la has cagado niña La has cagado Bueno Voy a cortar a partir de aquí ¿Veis? La vieja Risky Booth Que fue la que le quitó Los poderes Bueno voy a cortar aquí Nos vemos en el siguiente Gameplay De hecho voy a retomarlo En esta misma escena La vieja Risky Booth fairy